¿Ya conoces a Economy Square? Entre la sala de 29 y May, un lugar donde encontrarás de todo. Fantástico locales con un gran surtito y estacionamiento amplio. Telefonía, comida, pawn shop, papelería, entre muchas cosas más. Supermercados Byfellas, Walgreens, E.S. Paws, Sonic, Dollar General, AT&T, Long John Silver, Dollar Tree, Oxygen, Economize Insurance, Lock Supply, Sloan Loan Company, A&W, Cenex, Stunkey Cell Phone, Primo Loco, Quiscos y mucho más. Los mejores precios y grandes ahorros los encontrarás aquí, en la sala de 29 y May. Economy Square, un lugar donde todo lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!